Solo voy a dar palabras de agradecimiento a este club, a la gente, a los dirigentes, al periodismo. Cuando me tocó llegar a este club, se hablaba solo del descenso. Y realmente me pone muy contento, muy feliz, que hoy River sea protagonista a lo más alto nivel. Real, consiguiendo lo que todos los hinchas queríamos, que era el campeonato. Creo que este semestre no solo el campeonato le hemos dado, sino haberle ganado tres veces a Boca, un empate, haberle ganado a todos los equipos más grandes de la Argentina, haber clasificado para la Copa Sudamericana, haber clasificado para la Copa Libertadores, haber ganado el campeonato, haber ganado la Supercopa, la Superfinal. Y bueno, hay personas y personajes que tienen objetivos. Mi objetivo era ponerlo arriba en lo más alto. Y creo que hemos cumplido con toda la gente que nos acompañó, ya sea todo mi cuerpo técnico, los dirigentes. Desde el momento que llegué, me dieron todo el apoyo. Tengo que agradecer a todos y principalmente tengo que agradecer a los jugadores, porque son realmente los verdaderos protagonistas de esta hazaña. Porque vi en algunas imágenes, viendo cuando a River le tocó retroceder, gran parte de ese plantel son los que están hoy. y son los que pudieron recomponer con su carácter, con su humildad, con su trabajo, con su dedicación. Entonces me puso muy contento verlos festejar, ver festejar a la gente de River, a toda la gente que nos acompañó. Incluso anoche hicimos... Porque siguen los festejos. Y va a seguir y va a seguir por mucho tiempo. Anoche tuvimos una cena con los jugadores y hemos festejado de la mejor manera, con toda su familia, con la familia de todos. Hemos pasado una noche extraordinaria. Y como le dije siempre a los jugadores, este es un equipo, es un club donde te hace crecer, te hace crecer como hombre, como... Te da la posibilidad también de que muchos de estos jóvenes terminen en Europa. Ese es el trabajo que hicimos. Y seguramente va a seguir en el futuro con eso, porque River es un generador de grandes... De grandes materias primas que la mayoría de los jugadores terminan en Europa. Por eso lo único que tengo que... Palabra de agradecimiento para todos. Me gusta esta profesión, me gusta lo que hago. Y la voy a seguir haciendo. Porque es algo que me apasiona. Y he tenido este año una linda satisfacción de trabajar con Emiliano. Una persona joven que ha crecido de una manera increíble. La verdad, felicitaciones para todos. Muchas gracias, gente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.